Bueno, pues aquí podéis ver la biblioteca de mi hija María, una niña que tiene tres añitos. De todos estos libros, el que más le gusta es este, que se llama, que es el amor, donde nos explica qué es el amor para los niños. Necesito un abrazo. También adora que le cuenten el cuento de Lorenzo, el caso de Lorenzo. Y hay uno que es muy especial, que es el topo que quería saber quién le había hecho aquello en su cabeza. ¿Por qué? Porque el topo lo que tiene en la cabeza es una caca. Y a María le hace mucha gracia. Y otro también muy, muy chulo es del MER. Para que entendamos que todos los niños, todas las personas somos diferentes y por eso tenemos que aceptarnos. Y por último, otro que le encanta, porque ella es una princesa, es el de las princesas, también se tiran pedos. Espero que os haga gracia la biblioteca de María, ya que tiene solo tres añitos y una colección bastante completita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!